señoras y señores bendigo el bien hoy es primero de abril primero de abril del año 2024 feliz comienzo nuevamente de esta maravillosa semana feliz comienzo muy productivo deseándoles mucha buena vibra todo el éxito del mundo invitando a las personas que van a participar en el ritual de los ángeles por favor escríbanme al whatsapp importante escríbanme al whatsapp más 17869615286 escríbanme al whatsapp por favor ok estamos preparando todo y darles informaciones a ustedes que sea un día maravilloso lleno de mucha buena vibra ahora bien ya me imagino que tú sabes hacer tu análisis numerológico yo me imagino que tú sabes hacer tu investigación numerológica cierto ya tú sabes cuál es tu número del destino tu número genético tu número de tu código de destino tu código genético tu misión de vida ya lo sabes me imagino a muchos se los he explicado en diferentes ocasiones me imagino que sabes cuál es tu edad numerológica cuál es tu edad astrológica y cuál es tu edad espiritual lo sabías tú sabes cuál es tu edad numerológica tu edad astrológica y tu edad espiritual vamos ahora a hacer un análisis de acuerdo a vamos a ver cómo viene este día este día empezando y mañana con la numerología de hoy para ti de acuerdo a tu numerología recuerda después hacer una conclusión ok vamos a anotar los números tenemos uno tres que sea la bendición del universo para ti y para todos nosotros comenzamos si tú eres numerología uno yo con papeles documentos legales lágrimas alguien se va óyeme qué te pasa levántate con pie firme no dejes que nadie te haga sentir mal no dejes que nadie te haga sentir mal porque estas cartas aunque tú no lo creas me están diciendo situación de papeles documentos lágrimas alguien se va desespero desesperanza tú sientes que alguien se va de tu lado o alguien va a buscar un camino diferente o alguien va a cruzar fronteras o alguien va a buscar otro rumbo o alguien va a buscar otro camino te va a doler aparte hay personas a tu alrededor que gastan el tiempo de su vida quizás deseándote mal hablándote mal criticándote o tal vez no son personas que te hablan de honestidad ¿me entiendes? porque tú hablas caramba estoy luchando contra algo la familia la situación económica los problemas la casa el hogar los hijos los hermanos los padres numerología uno que te pasa ponte optimista no te vas a caer no te vas a derrumbar nadie va a poder contigo tú puedes tú puedes con todo tienes un poder infinito eres una persona buena maravillosa espectacular numerología dos seis de oros dinero espadas papeles copas lágrimas espadas numerología dos tu ayudas a la gente tú apoyas a la gente tú respaldas a la gente tú eres solidario con la gente pero al final al final de la jornada de nada valió la pena aquí vas a tener mucha gente a tu alrededor mucha gente que te va a admirar pero de qué te va a valer dime de qué te va a valer de qué te va a valer cuando realmente te sientes infeliz o sabes que de nada valió lujos riqueza prosperidad premios si aquí hay dos cosas que te pueden afectar primero la pérdida de seres queridos segundo la pérdida de un amor tercero la salud entonces aquí te digo no te caigas no te derrumbes tú puedes tú vas a salir airoso airosa tú te vas a levantar tú vas a tener prosperidad en tu vida tú vas a tener una riqueza en tu vida nadie va a poder contigo nadie te hará daño nadie va a hacerte daño tú puedes lograr lo que tú quieras numerología 3 el mago ayuda espiritual dinero el amor oros dale gracias al universo cada día de tu vida porque hoy es un día positivo es un día para abrirte al amor para abrirte a los negocios para abrirte a los proyectos te está diciendo vas a recibir ayuda espiritual un negocio que vas a cubrir una nueva relación que comienza un sentimiento a flor de piel comienzas numerología 3 comienzas una relación totalmente amorosa alguien al lado de un gran hombre al lado va una maravillosa mujer eso que delante de un buen hombre atrás va una buena mujer no eso es mentira al lado de un gran hombre va una maravillosa mujer al lado de una maravillosa mujer va un gran hombre y aquí te está diciendo aprovecha esta oportunidad del dinero aprovecha esta maravillosa oportunidad para hacer proyectos inversiones negocios oportunos riqueza que te llega de la noche a la mañana abundancia que te llega de la noche a la mañana numerología 4 espadas papeles el mundo viaje reencuentro copas fíjate cuida tus papeles documentos legales tarjeta de crédito tarjeta de débito donde te paras y dejas tu celular donde te paras y dejas tu cartera Dios te ampara y te favorece te envuelvo en la llama dorada te envuelvo en la llama violeta estas cartas dicen vas a hacer un viaje es un viaje de disfrute es un viaje de placer es un viaje de re que te va a regalar la vida es un viaje que te va a dar oportunidades en la vida es un viaje que te va a dar gratitud en la vida es un viaje que te va a dar bienestar satisfacción bendiciones riqueza prosperidad éxito vemos papeles arreglar haciendo papeles te veo un viaje te reencuentras con personas importantes vuelves a un nuevo proyecto vas a rezar vas a orar veo felicidad se te ve la felicidad en el rostro sé feliz sé feliz en tu vida que nada ni nadie impida que tú seas feliz disfruta la vida numerología 4 numerología 5 oro dinero espadas espadas el mundo mucho tienes mucho vales nada tienes nada vales aquí te está diciendo caramba tú trabajas trabajas numerología 5 trabajas 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 y no logras lo que realmente quieres en tu vida porque entra por aquí 100 por aquí se van 200 por aquí entra 100 por aquí se van 200 entonces sientes que tu economía ha estado un poco atormentada no cuadra no está enclavando entonces lo que produces lo estás gastando de manera inmediata lo estás ganando de manera inmediata entonces espadas preocupación papeles documentos trámites entonces sientes que hay mucha turbulencia hay tribulación entonces tú quieres estar lo mejor de ti no pierdas la fe numerología 5 usted no puede perder la fe además este es un mes productivo para ti para hacer dinero para ganar dinero para tener dinero para afianzarte mira Hermes que el eclipse total de sol que me dice que malos augurios no le pares a eso no le pares a eso confía en ti cree en ti amate además es un fenómeno astrológico astronómico perdón en que afecta bueno la conducta de los pájaros con la situación de la marea el cambio climático pero en que te afecta a ti te pregunto tú vas a ir en tu casa durmiendo o vas a ir en tu casa trabajando o en tu oficina trabajando no sé que va a hacer se va a oscurecer un poco pero por cierto tiempo que significa la temperatura baja o sea la temperatura va a bajar entonces aparte de esto en la conducta de los pájaros el clima la fotosíntesis la marea pero en que te va a ver en que te va a perjudicar dime en que te va a perjudicar aprovecha este ciclo para hacer dinero para hacer negocios número 6 oros dinero copas felicidad el colgado estudios numerología 6 vas a estudiar vas a comenzar una carrera vas a empezar un proyecto profesional vas a tardar deuda vas a pagar un dinero vas a cancelar un dinero vas a pagar el dinero que debes vas a cancelar un dinero que debes veo bastos una preocupación por una persona adulta veo que aquí oros copas una gran noticia no te duermas abre los ojos sé feliz diviértete sale a divertirte sale a comer sano disfruta tu vida vive tu vida en armonía en paz en consonancia con el universo no pierdas tu tiempo en cosas que te hacen perder tu tiempo sé feliz hoy primero de abril es un momento para que tú vivas en plenitud vas a recibir una carta te va a llegar una carta te va a llegar una notificación de manera inesperada una notificación importante un documento importante un trámite importante un proyecto importante veo que vas a hacer un viaje una negociación firmarás un contrato pero usted está decidiendo hacer ese cambio en su vida usted ha decidido hacer ese cambio en su vida vive disfruta pero también esté feliz numerología siete bastos la familia copas embarazo copas felicidad bastos familia o vas a estar feliz porque hay un embarazo de cada de una criatura te invitan a una reunión te van a hacer una propuesta de negocios te mudas compras casa compras terreno compras propiedad vas a invertir vas a recibir una visita inesperada te van a hacer un pago importante que necesitas vas a pactar con alguien en negocio te vas a hacer un tratamiento médico vas a hacerte un cambio de look un cambio de imagen veo la la presencia de una persona muy especial va a llegar a tu vida veo que aquí un viejo amor un viejo amor un viejo amor un viejo amor va a llegar a tu vida un viejo amor va a llegar a tu vida una nueva propuesta de negocios una nueva propuesta de proyecto profesional paz o familia copas embarazo celebración la llegada de una criatura a un niño ponle un nombre santoral un nombre angelical numerología ocho espadas espadas la rueda de la fortuna espadas te tienen envidia hoy va a ser un día de envidia porque te va a ir bien hay envidia hay una cierta envidia porque te va a ir bien porque vas a ganar dinero porque hay prosperidad y esta envidia está detrás de ti como siguiéndote los pasos siguiéndote los pasos acercándose acercándote para que para que te veas un problema legal te veas un problema mira uno es amo de lo que dice y esclavo de lo que calla o esclavo de lo que dice amo de lo que calla uno tiene que ser prudente con lo que dice uno tiene que ser cuidadoso con lo que dice uno tiene que ser vigilante con las cosas que dice no meterse en situaciones y problemas que no corresponden espadas una preocupación por tu bienestar una preocupación por tu salud una preocupación por todo lo que tiene que ver con papeles legales y la rueda hay un dinero que va a llegar ten fe confía en ti llama atrae ese dinero atrae esa fortuna atrae ese bienestar cree en ti las cartas dicen que en cualquier momento una gran suerte y una fortuna llega a ti numerología 9 numerología 9 vas a recibir ayuda espiritual te sientas a ver a tu contrario pasar vas a recibir dinero las cosas van a comenzar a mejorar a cambiar veo que vas a desarrollar todo lo relacionado con la parte espiritual te sientas a disfrutar la vida vas a hacer una negociación te vas a preparar te vas a formar te vas a capacitar al amigo de tres días no le enseñes no le eduques ten fe ten confianza te caes límpiate la rodilla te vuelves a caer límpiate la rodilla te vuelves a caer vuelve a limpiarte la rodilla nunca permitas quedarte atrás nunca permita quedarte en el abismo levántate pon la mano alza la mano agárrate de la rama más pequeña agárrate del arbusto más pequeño agárrate de la roca más pequeña porque tú no sabes si esa roca es más fuerte que las rocas grandes que están en el aire no sabes si la roca más pequeña está bien profunda y ahí te puedes agarrar y te puedes afianzar se te ve dinero se te ve prosperidad económica se te ve viajes se te ve revelaciones sueños relacionado con profecías situaciones proféticas dinero vas a ser madre vas a ser padre vas a recibir la visita de una persona que a nivel espiritual te va a ayudar a que se te abran los caminos señoras y señores bendigo el bien bendigo el bien les recuerdo por favor las personas que van a participar en la que van a participar en la en la oración de los ángeles envíen un mensaje a este número por whatsapp envíen un mensaje a este número por whatsapp a las 3 de la tarde voy a pasar información a las 3 de la tarde así que por favor envíen un mensaje a ese número celular más 1 786 961 5286 aparte tu cubo para que puedas entrar ya regreso con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Arias y hoy y hoy también estaremos con ustedes en consultas en vivo en directo ya regreso con Arias acá en uh en en y en a a l en el l cou sabem la á una yt